¿Qué tal amigos de mi canal de London Paranormal? Pues esta vez no me encuentro en una exploración, sino más bien te vengo a mostrar lo que es un video que tomé Que venía de... estaba en Irapuato, pero me vine manejando de noche Ya que a veces se pueden encontrar cosas paranormales en las carreteras Como apariciones, otro tipo de cosas Y eso pues también algunas personas que manejan los traileros, taxistas, etc Si tú conoces alguna historia de alguna carretera, dámelo llegar en los comentarios y yo te estaré contestando Esta vez estoy en una colonia, soy de la música, vine también a comprar unas cosillas Y pues te dejo este video Al igual, cualquier comentario que me hagas Siempre y cuando sea con respeto Le mando un saludo a todas esas personas que comentan Y que le dan like a los videos y no se los pierden Pues les doy las gracias Porque pues sin ustedes, pues este canal no sería posible Y le mando... la verdad no pregunté el nombre Pero le mando un saludo a esta persona Que me encontré hace ya un rato En un centro comercial Se me acercó y me comentó Te mando un saludo hermano Yo sé que... Le regué pues también al no pedirte el nombre Pero te mando un saludo Gracias por apoyar este canal Y porque no te pierdes los videos Espero que les guste este video Es corto, no es muy largo Y disfrútenlo Gracias por ver el video 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 no sé cómo lo tomes recorrido, no sé, de Irapuato a Celaya, igual si tienes una historia o algo que contar, házmelo llegar en los comentarios y yo te estaré contestando, no hay mucho que ver, puesto que es carretera, vuelvo a repetir, vengo manejando de Irapuato hacia Celaya, solamente para que veas que también me gusta hacer este tipo de cosas, puedes visitarme en Facebook, Instagram y en TikTok, para cualquier comentario que me hagas llegar. ¡Gracias!